Hola a todos, soy Ernesto. ...en el Autódromo Internacional do Algarve de Portugal. En unos instantes nos desplazaremos a la recta principal para vivir la salida de... ...vámonos directamente a la parrilla de salida, que esto está a punto de empezar. La tensión se palpa en el ambiente. Hace un día estupendo, con temperatura agradable, pero el desgaste de los neumáticos va a jugar un rol fundamental en la carrera de hoy. Por eso muchos pilotos se han decidido por neumáticos medios en ambas ruedas. ... 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 ¡Gracias! 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 Veamos la clasificación final de esta carrera de Moto3. Los pilotos disfrutan de una merecida vuelta de honor y pronto llegarán al parque cerrado para proceder con las habituales entrevistas de después de la carrera. ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta desde el parque cerrado con el ganador que hoy nos ha deleitado con una gran carrera. Además de la victoria ha obtenido una serie de puntos de lo más importantes de cara al mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!